Música Bueno, nosotros como comunitarios de la Amlaia ya estamos recibiendo dos huracanes seguidos y hasta la fecha de parte del gobierno regional, del territorial que es Ronald Whittingham no nos ha brindado ningún tipo de ayuda, ni un vaso de agua en Nueva Angala entonces los comunitarios decidieron detener el carro del señor, del síndico del territorio y nosotros tratamos pues de hablar con él, pero él no ha dado su cara entonces estamos aquí esperando pues ¿En la Amlaia cuáles fueron, en qué fueron más afectados en la Amlaia? En ese barrio usted puede ver, ahí hay muchas familias sin techo, sin fin no tienen dónde vivir la verdad, los niños están sufriendo y entonces pues ni por lo menos que nos venga a mentir pues, que dé su cara ¿En este caso cuál sería el llamado a las autoridades competentes también? Que venga y que nos regalen agua porque el agua está contaminado y los niños ya tienen tres días desde el huracán que pasó del primero no han comido, ahí están en su casa ahí, sin nada, sin techo ¿Cómo hacen para tomar agua ustedes? Tenemos que seguir vivir de una manera no nos vamos a morir de sed, tenemos que tomarlo así los niños están con diarrea también ahorita ya y ahorita la población salieron a las calles para protestar Sí, 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 se salieron a las calles y detenieron el camionete de Rona Estamos de huelga ¿Qué están haciendo? De huelga De huelga, huelga De huelga, de huelga ¿Qué necesitamos? Necesitamos comida, techo, casa, agua No tenemos nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.